¡Aplausos! ¿Dónde vas? Las manos, dejalas quietas Sentación, escucho bien tu voz Sentación, sé que tú la sientes ¿Cómo no? Tan cerca como yo Sentación Vieja como el tiempo Pero yo Puso la manzana en tu interior Mira al caminar Las formas de traje Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mi mirada intensa Vuelve una vez más La siento ya muy cerca ¿Y de dónde van? Las manos, dejalas quietas Tentación, escucho bien tu voz Tentación Sé que tú la sientes ¿Cómo no? Tan cerca como yo Tentación 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 Escucho bien tu voz Tentación Sé que tú la sientes ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escucho bien tu voz Tentación Sé que tú la sientes ¿Cómo no? Escucho bien tu voz ¿Cómo no? Deja como el tiempo Tentación Tentación